Nueva vez, el Colegio Médico y las sociedades médicas dominicanas están llamando a un paro por 48 horas que inicia mañana en todos los hospitales y clínicas del país. El paro consiste en que no se estarán realizando procedimientos con seguro médico. Solo las emergencias. Esto a raíz de que, como todos ustedes conocen, el Colegio Médico, las sociedades médicas, llevan a cabo un diálogo con las autoridades en el entendido de que se les mejoren las condiciones de las tarifas que pagan las ARS a los médicos. Se llegó al acuerdo, finalmente, de que se iba a aumentar un 20% el tema de las consultas y un 30% los procedimientos. Pero el Colegio Médico ahora quiere que eso quede plasmado. Que eso se firme en un documento que a la vez sea notarizado, legalizado, a los fines correspondientes de que mañana, por cualquier cosa, las autoridades y las ARS no aleguen ignorancia y puedan saltar con un de atrapalante, como decimos nosotros en Largo Popular. Y como decíamos la vez anterior que tocábamos este tema, lo penoso de todo esto y la gran preocupación es que en el medio de este pleito estamos los clientes. Vamos a llamarles clientes, no nos vamos a llamar pacientes, porque somos clientes. Es como clientes que nos ven, porque las clínicas y los consultorios médicos son empresas. Esas son las empresas de los médicos. La empresa del médico es su consultorio. La empresa del médico es su clínica. En eso estamos claros. Y lo hemos dicho otras veces. O no es posible que después que usted llegue a un acuerdo, haya ahora que firmarlo porque no haya garantía de que se vaya a cumplir eso. Incluso después de que se firme, porque yo no le encuentro lógica a esto, ¿cuál es la oposición para que no se firme ese acuerdo? Porque se supone que si ya nos pusimos de acuerdo, se va a aumentar un 20% aquí, un 30% allí. ¿Ya? Vamos a sellar esto con una firma simbólica, testigo, que sirva de testigo al ministro de Trabajo, que de hecho el ministro de Trabajo es el que define. Porque es el que preside el Consejo de la Seguridad Social. Junto a las ARS y compañías por acciones, por ahí. Entonces, en medio de esta situación, en medio de que los casos de COVID ahora empezaron a subir, y cuando creíamos que ya prácticamente estábamos saliendo de esto, bueno, pues entonces usted se pone a chequear los boletines, y hoy, por ejemplo, más de 700 casos, cuando se habían mantenido entre 300, llegaba a 400, pero volvía y bajaba a 200, y así sucesivamente. Un factor, obviamente, que tenemos hoy que no teníamos, las clases presenciales. Y eso lo advirtió el colegio médico. Entonces, mañana y el jueves, si usted tiene una cita con un médico, sepa que usted tendrá que pagar la consulta al 100% de lo que ese médico cobra, porque no estarán aceptando los seguros médicos. Y si usted tiene un procedimiento electivo, que no es de emergencia, no se va a realizar, ni mañana ni en jueves, porque los médicos llevarán a cabo este paro otra vez. Una situación que repetimos, entendemos que debe solucionarse de otra manera. deben buscarse alternativas de otra forma para que no sigamos dándole, cargándole esto a la población en general, al usuario, al ciudadano, al que menos tiene, al que menos puede. Aquellos que con muchos esfuerzos mínimamente pueden pagar un seguro médico mensual, si no es que dependen de un empleo. para mínimamente, mínimamente tener asegurada la salud, asegurada, aseguradora de riesgo de salud, entre comillas, y subrayado. Porque las cosas que se ven en este país, en ese sentido, para qué les cuento si ustedes saben. Porque en algún momento, en algún momento, a uno nos ha tocado, a uno y a otro, o a un familiar o a un amigo, que conocemos. Esa es la realidad. Vámonos a la pausa, de esta manera, en breve estamos con ustedes, con más informaciones en este martes. Ya regresamos. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al compás del mundo, la verdad ante todo.